hola buenas planetas bienvenidos el día de hoy al tercer día del aniversario de caosito 98 um o l pero vamos sin más al tercer día del aniversario vamos a empezar con las cositas del día de hoy vamos por el tercer día vamos nuestra tirada diaria y veamos tercer día ok voy a ver cuánto tengo de progreso tengo 50% de progreso perfecto vamos a empezar para esto son refinar artefactos esto es muy fácil y lo mejor es que te da diamantitos vamos a picarle que nos lleve yo la vez acá a ver vamos a irnos al último creo estuve guardando esto la verdad que tengo muchísimo tengo 100.000 de puntitos de esto no me lo había gastado el regüey no sé si realmente suban las estadísticas de los personajes de estas cosas no tengo la menor idea la verdad pero bueno ahí está según esto si sube sigamos sigamos son 10 pero algo así la verdad que no es mucho lo que necesitas pero si no tienes sorry y también claro que si no estás a nivel alto no sé hasta que ni veces bloquea esto pero tienes que tener cierto nivel para que se desbloqueen y listo ahí está todo artefactos perfecto ahora pues creo que voy a mandar unas contas bolsitas nada más que eso de mandar bolsitas cuesta diamantes la verdad soy un poco rata soy un poco codo no les quiero mandar nada y esto es de gastar oro y también te da diamantitos chéquense acá también esto ya me lo contó 55% de progreso ya me lo contó entonces vamos a darle recojamos esto y los diamantitos gratis 30 35 40 45 y más cajitas de poder fragmentos me agrada es que esto es mandar muchas bolsitas son cinco bolsitas las que tienes que mandar tú vamos a recoger que seguramente alguien llamando bolsitas todos mandan las de diamantes perros les voy a mandar una de estas ahí está y mañana les mando otras obviamente también no se les olvide ustedes de recoger sus propias bolsitas hay que ser un poquito por ratas la verdad hay que hacer un poquito latas estamos mandando oros rayos todos por hito ninguno me no mandó diamante solamente yo mala onda y mala onda x d la verdad no muy interesante el día de hoy el el tercer día vale ya con eso ya con eso ya es mucho puro oro para que lo quiero vale bueno dieron esto de mandar dos bolsitas y recoger también me faltan estos dos eso lo veo a terminar en los días posteriores que faltan entonces no lo haré y lo del oro puedes gastar el bonito es muy fácil 60 millones de oro creo hasta el momento 57 por ciento de progreso del carnaval pues sigamos así vamos a ir haciendo cositas la verdad es que el día de hoy no no se aumentó en gran cosa creo que el vídeo va a estar un poco más cortito pero bueno la verdad es que hay por acá y por cierto lo de la ruleta está un poquito mejor la ruleta porque te puede dar el personaje o te puede dar su arma hoy por otras retratos a mí me dio el portal retratos este que te da es que estaba acá me lo dio a mí ahorita lo ven creo que estaba ahí atrás no sé si lo vieron pero ya lo tengo equipado entonces me dio el portar retratos y creo que he visto gente que le ha salido ya el arma o el personaje no es la gran cosa la verdad es un personaje ya muy viejos cae y máxima recomendable recomendable la verdad es que ninguno a estas alturas ya ningún personaje de esos dos es recomendable entonces pues nada más por colección si es que lo quieren tener por colección porque de que sirva ya no y ya no sirve para nada perfecto vamos por la última vale vale y esto todavía no se desbloquea creo que tenemos que acabar todo esto para que se desbloquee y por cierto ayer en el directo que hice un panita martincho dijo que el gasto 30 mil diamantes para terminar la primera ruleta dijo que fue un experimento en una cuenta abandonada y que gasto 30 mil diamantes para terminar la primer ruleta entonces la verdad no recomiendo que gasten diamantes en esta ruleta es muy mala decisión por favor no lo hagan déjenlo así si no recogen premios no se preocupen que igual no no van a servir para nada vale tenemos bolsitos de acá uno de arral y por ahí también les voy a dejar la lista de los nombres de los personajes en la descripción del videito si es que todavía no hacen los lo de los nombres ahí se los voy a dejar para que lo tengan en cuenta vanitas y creo que es todo por el día de hoy no hay mucho más que hacer los patitos por cierto no hay gente que está medio despistada despistada los patitos que salen en el elite y en el main son los que te dan el nombre del personaje eso lo hice en el otro vídeo pero bueno acá están acá están patitos miren si abrimos un patito nos va a dar un nombre de un personaje vale y si le damos en go y acá donde está esta cosa le picamos pero como yo ya puse todos los nombres obviamente ya no me va a dar recompensas pero para eso sirven los patitos por acá que más cositas hay una hamburguesa lista para desayuno uff no no se ventaja una hamburguesa de desayuno por acá pues creo que nada más acá está el clon varón esta verse el día de hoy vamos a gastarnos un ticket que tengo demasiados veamos que otra cosita podría interesar de hablar creo que es todo por acá te dan tickets bueno no te dan tienes que comprarlos más tickets ujuuu nada me han dado alguien pero de ahorita por lo pronto creo que esto chicos tienen alguna duda pues dejen ahí en los comentarios quisiera saber cuál es su vida si es una duda con respecto al al server privado chicos he visto que mucha gente está teniendo problemas al entrar al server privado no sé por qué yo supongo que es por el teléfono porque he visto que mucha gente dice que le da error cuando intenta abrir el juego supongo que es el teléfono la verdad si tienen problemitas desinstalen lo vuelvan a instalar otra vez no garantizo que se solucione el problema pero debería yo digo pero si ya consiste el problema supongo que es su teléfono que lamentablemente no lo soporta sabemos que este juego no es que requiera mucho mucho pero pues algunos teléfonos si se llegan a trabar con el fueguito entonces creo que podría ser su telefonito panitas y por mi parte el día de hoy es todo se me cuidan nos vemos hasta la próxima a ver si los puedo dejar con una batallita de omega rubal aquí en arenida ya me bajaron grandes 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 vamos a dejarlos con una batallita para que pues se queden ahí panitas nos vemos hasta la próxima acá hasta el portal por otro retratos y se me cuidan chau 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!